Antes El Club Náutico del Salado, que funciona en la provincia del Guayas, trabaja para recuperar el fuera-bordismo en Ecuador, un deporte que tuvo su auge entre los años 60 y 70 y que se desarrolla en botes a motor que van a altas velocidades. Bueno, así es, el fuera-bordismo es historia. Desde 1956 se vienen haciendo regatas en este club. Uno de los fundadores, Emilio Conflip, estuvo aquí, le hicimos reconocimiento cuando vino a cumplir 100 años, le hicimos reconocimiento aquí. Este estero salado, hace 100 años veíamos el turismo, veíamos las personas cómo se bañaban, pescaban, y hoy, a los 100 años que prácticamente vamos a tener ya de regreso, comenzamos a ver de nuevo que los pescados, la naturaleza, vuelve a reanacer, digamos, en este lado del estero salado. El Club Náutico está empeñado en que el estero salado es vida y es deporte, salud, y por eso nosotros hemos retomado el deporte acuático. En sus inicios del fuera-bordismo en Ecuador, se corría con motores y embarcaciones más grandes, de 50 caballos de fuerza y con copiloto. En ellas participaban Chafico Dazum, Ernesto Estrada y Casa, Ecuador Domínguez, Pedro Campuzano Gilbert o Jorge Tenorio, que conformaban parte de la primera generación que participaron en la competencia de motores fuera de borda. De ahí vino la segunda generación en la que salió el doctor Roberto Gilbert, Defestrada, Sucre Pérez, Carlos Valda, Víctor Camposano, Nelson Camposano, Carlos Camposano, bueno, casi toda la familia Camposano. José Osaeta y en ese tiempo yo también participaba y hasta la vez yo sigo participando. Las mujeres han tenido poca participación en este deporte, sin embargo Rosa Sotomayor es una de las deportistas que quiere terminar con la hegemonía de los hombres y abrir espacio para las damas. Bueno, tengo entendido que el deporte no tan solo es para el hombre, ¿no? Pero bueno, o sea, el que le gusta, el que es el deporte y le gusta, yo me imagino que se destaca por, me imagino por hacer ese deporte, pues no. Uno de los pasos que ha dado el club para reverdecer el fuerabordismo en el país suramericano es que los cuatro primeros del Campeonato Nacional de 2017 participarán en la Maratón de Michigan, que es considerada el mundial de este deporte y que se cumplirá el próximo 12 de agosto. Con cámara de Dani Mera, informó para Andes, Dayana Vinuesa. Gracias.